Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para los televidentes del informativo La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Les saludamos desde la cabina de radio de nuestra emisora diócesana Vox Day 1120 AM para presentarles en esta ocasión el recomendado musical, que es también un estreno musical, porque hace unos días se hizo el lanzamiento oficial de la canción que acompañará a la Jornada Mundial de la Juventud. Levanta, 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 levantate, te voy a decir lo que has visto, eres tú mi amigo.